Y con los amigos Así como Don Gavino He tenido razones Y he sido el villano En mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tan pesadito Una solota de vino Y un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres re querido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Vale el corazón Todas las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me raco Y esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me viene un pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me he tomado un trago Y miro pa'l cielo Tengo su recuerdo Ahí estamos Caprón y vago Por acá los corridos Solicitados Seguimos Y ya estáis Tengo un pensamiento